Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ya esta manera peculiar de saludarte, porque no sé en qué lugar te encuentres. Yo sé que nos ven de diferentes países, de diversos lugares. Y bueno, es un placer estar nuevamente aquí con todos ustedes, en este subespacio de enseñanzas con Nancy y David. Y bueno, pues les presento a mi compañero de viaje, David Cáceres. Hola, David, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, Nancy. Muchísimas gracias. Estoy muy bien. Gracias por la introducción. Saludos a todos. Saludos a todos de qué lado de la pantalla. Muchísimas gracias por seguirnos, por compartir nuestros videos, nuestro contenido. Gracias. Sé muy bien que a veces algunos temas no les quedan a todos, pero si ustedes los comparten, probablemente a alguien de los que ustedes conocen les pueden ayudar. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy peculiar, muy interesante, muy bonito, de algo que personalmente yo viví como papá. Y este tema yo me puse a pensar cuál sería el nombre. Y me puse a pensar que si yo le preguntara a los jóvenes, si yo le preguntara a nuestros hijos, ¿cómo se llamaría este tema? Yo creo que ellos nos dirían, el tema debería llamarse Educando a mis papás o Educando a los papás. ¿Por qué la razón? ¿Por qué el nombre de este tema? Porque creo yo que nosotros en este momento somos los que tenemos que hacer, como dicen con las computadoras, el update, la actualización de cómo nosotros debemos educar a nuestros hijos. No los hijos, cómo aprender a ser educados por nosotros. Porque este es un momento que es de ellos y que ellos no saben lo que pasó antes. Ellos no saben cuál fue la vida de antes de nosotros, sí, pero otros también estamos viviendo esta vida. Y nuestros hijos tienen más capacidades tecnológicas de las que tenemos nosotros. Tienen diferentes ideas de las que tenemos nosotros. Porque es otra época, es otra era, es otro modelo de vida diferente al que nosotros vivimos. Entonces creo yo que este debería ser un tema de nosotros los papás, aprender a educarnos, a cómo guiar a nuestros hijos. Y no nuestros hijos haber aprendido cómo los educaron a ellos. ¿Qué me platicas tú de este tema, Nancy? Pues sí, David, yo creo que la mayoría de las personas estamos creyendo o creímos en algún momento que la mejor manera de educar a nuestros hijos es con lo que nos enseñaron, ¿no? Porque creo que esa es la manera en la que aprendimos, lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos. Y a ellos a su vez, la misma cadenita, los enseñaron sus bisabuelos, bueno, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Fue un ciclo así de la cadenita que se fue siguiendo. Y la mayoría de las personas, pues, tienen esa creencia de que así como a ellos les enseñaron eso mismo, tienen que enseñar a sus hijos. De la misma manera educarlos, de la misma manera guiarlos al camino. Y yo pienso que ahorita que nos estamos, por ejemplo, tú y yo y muchos compañeros preparando, aprendiendo, estudiando, con ayuda de mentores, de coaches, que nos enseñan a, pues, a ver la vida de diferente manera, a tomar conciencia de que no es obligatorio seguir los mismos patrones que traemos ya, como tú lo mencionaste desde antes, sino que se vale cambiar esas creencias, cambiar esas ideas, esos paradigmas que a nosotros en algún momento nos estancaron, nos destuvieron para poder ir tras esos sueños, tras esas metas, tras esos proyectos, por los miedos que nos metieron, por las inseguridades, por la falta de amor también, por no creer en mí. ¿Y eso es lo que le quiero enseñar yo a mi hijo, por ejemplo, en este momento? Claro que no. Creo que es muy importante eso, darnos cuenta de que te vale romper esas cadenas y cambiar de idea. A lo mejor no le vas a dar el gusto a mucha gente, hablando de relaciones primarias, ¿no? Familia, yo lo digo porque a mí me pasó, pero no significa que yo tenga la obligación de enseñar a mi hijo o a educarlo de la misma manera que a mí me lo, me lo, me lo, se me fue la palabra, me pones... Te lo enseñaron. Me lo enseñaron, exacto, me lo impusieron. Entonces, creo que la mayoría de la gente, David, sí tiene esta creencia de que como fueron educados, de esta misma manera, tienen que educar a sus hijos. Sí, y mira, Nancy, yo de este tema te hablo con propiedad porque yo lo viví en carne propia. Yo lo viví con mi hija, yo lo viví un poco con mi hijo. Yo no se puede decir que estaba atrasado en los conocimientos. Yo creía que así como me educaron a mí, tenía que educar a mis hijos y realmente no es verdad. Empecé a aprender, empecé a leer, empecé a estudiar, empecé a investigar. Y si te das cuenta, desde el año 94, 95, el mundo cambió. El mundo cambió para los jóvenes que recién estaban naciendo. Nosotros como papás no hicimos la actualización en nuestro cerebro y seguimos queriendo llevar el mismo patrón de conducta, de educación, hacia nuestros hijos. Pero antes nosotros jugábamos diferente, jugábamos más físico, salíamos a la calle, corríamos. Ahora muchos de los jóvenes, mucha de su diversión son computadoras, internet, celulares, redes sociales. Y especialmente con esta pandemia, donde muchos muchachos no salen a la calle, tienen que hacer algo, tienen que ser más creativos. Y su mente va a estar trabajando, creando cosas diferentes de las que nosotros no sabíamos. Volvemos a lo mismo, ahorita si tú quieres agarrar un teléfono y agarrar, hacer varias cosas tecnológicamente, tú y yo no lo sabemos completamente como un muchacho de 10, 12, 14, 15 años que te lo dicen así. Entonces, hay más conocimientos en ciertas cosas y nosotros aprendimos otras cosas diferentes. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora como papás nosotros? Es aprender cómo educar a nuestros hijos. Y de este tema y otros temas más estaremos dando algunos talleres, que vamos a estar dando más adelante. Pero quisiera yo invitar a los papás, quisiera yo invitar a todos los adultos que están teniendo alguna situación con los jóvenes, empezar a aprender y actualizarse de cómo poder dirigir a los hijos, cómo poder dirigir a los jóvenes. Porque honestamente no es obligación del joven entender al papá, sino del papá entender al joven. Por dos razones. Tenemos más experiencia y hemos vivido nosotros en dos épocas diferentes. Y es injusto para el joven pedirle, debes aprender lo que te estoy diciendo. Porque le estamos diciendo cosas anteriores, cosas viejas, cosas antiguas, que ellos no lo entienden. Y es injusto que queramos que ellos como jóvenes sin tanta experiencia aprendan dos cosas y nosotros muy cómodos aprendiendo una. Se los digo por experiencia, yo pasé ese proceso y ahorita me siento súper contento en la forma, en la relación que llevo con mis hijos. No porque ellos hayan aprendido, sino porque yo aprendí. Y ahora quisiera poder ayudar a más personas a hacer lo mismo, a hacer lo mismo y a empezar a entender a los jóvenes, a empezar a aprender de ellos. Empezar a agradecerles que a veces ellos nos dan muchas enseñanzas a nosotros. Algo más que tengas que practicarme, Nancy. Así es David, yo quiero invitar a la gente a que les digan a sus hijos, a que los inviten, a que les enseñen ese valor que necesitan tener. Que a veces en la escuela no nos lo enseñan, ni tampoco nuestros papás a lo mejor en su momento tuvieron la oportunidad o la capacidad de poder enseñarnos, saber el valor que hay en nosotros, a creer en nosotros, a creer que tenemos todo y que podemos realizar cualquier cosa, no importa del tamaño que sea, no importa la dificultad que tenga, a creer en nosotros mismos. Eso es lo que hace falta y conocerlos, como tú mencionaste, conocer a nuestros hijos, saber qué es lo que quieren, saber qué es lo que anhelan, lo que sueñan, lo que inspiran en la vida y apoyarlos a esos sueños que ellos tienen. No lo voy a agarrar de escudo y voy a querer que él haga lo que yo no hice cuando fui niña, cuando fui adolescente. Sino que yo encaminarlo hacia lo que él realmente le apasione, lo que él realmente quiera. Creo que eso es muy importante, tratar de nosotros conocer, identificar qué es lo que desea mi hijo, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que sueña. No lo que yo soñé o quise en algún momento, sino lo que él quiere ahorita. Y apoyarlo a que pueda lograrlo, a que crea en él, a que ve el valor que Dios o quien no quiera, le dio. Porque todos lo tenemos. Y pues, nada más por el momento, querida David, que nos sigan viendo. Y vienen muchas sorpresas. Bueno, muchísimas gracias a todos por estarnos siguiendo o por seguir siguiéndonos en las redes sociales. Estaremos dando próximamente algunos talleres, algunos cursos. Síganos en sintonía y muchísimas gracias. Compartan, por favor, tal vez alguien de los que ustedes conocen les pueda ayudar todo esto que estamos enseñando. Muchísimas gracias, un abrazo y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!